Las identidades son construidas lingüísticamente y también son performadas lingüísticamente. Kelly González, sociolingüista de la Universidad de Berna, ha escrito un libro sobre la lengua y la identidad en las parejas interculturales formadas por personas que no comparten el mismo idioma. Ella llegó a Suiza con 20 y pocos años y aunque hablaba fluidamente alemán, tardó casi dos años en familiarizarse y expresarse en dialecto suizo-alemán. Es uno de los temas que aborda en su libro Conversaciones de Parejas Interculturales, basado en entrevistas con mujeres anglosajonas que han contraído matrimonio con suizos de habla alemana. Una de ellas es una neozelandesa que vive con su familia en Interlaken. Una de las preguntas que formulo a estas personas consideradas como un híbrido en términos culturales, que viven entre dos culturas, ¿cierto?, es ¿cómo determina tu identidad el hecho de ser maori y vivir ahora en Suiza? Supongo que una parte fundamental de ser maori es conocer mis raíces, lo que yo soy. Solo me adapté a esta nueva cultura, por mi esposo y mis hijos, pero soy maori. Tengo el pasaporte suizo, sin embargo, en mi corazón soy maori. Joyce ha asimilado perfectamente el estilo de vida suizo. Es monitora de esquí y está casada con un guía de montaña, Hannu Chabolt. ¿Cómo se comunicaban ustedes al principio? ¿Sabías inglés? No. ¿Y tú hablabas dialecto suizo-alemán? Así que utilizaban el lenguaje corporal, el idioma internacional del amor. Las estadísticas de muchos países revelan que crece el número de parejas interculturales de una persona originaria de un país que contrae matrimonio con una persona de otro país. El mundo es un crisol de culturas y lo es desde hace muchos años. Pienso que en la era de la globalización, en la que aumenta la movilidad por diferentes razones, el amor y las relaciones de pareja son una de las principales razones de esa movilidad, que merece un análisis académico para saber cómo afrontan esas personas una nueva vida en un entorno distinto. Aunque Joyce habla fluidamente suizo-alemán, se siente más unida a sus amigos extranjeros que a sus amigos suizos. Es cuestión de flexibilidad. No sé si tiene que ver conmigo o con mis orígenes neozelandeses. Si les digo, vamos a tomar una cerveza y responden, pero tengo que hacer las compras, insisto, anda, vamos, las haces mañana. Y entonces aceptan ir a beber algo. Pero los suizos tienen una vida más controlada, todo está organizado, más estructurado. Están más estructurados. Joyce tuvo que adaptarse a las costumbres de Hano y viceversa. Sin embargo, sus hijos se mueven de una cultura a otra con la máxima naturalidad. Porque vivimos en Suárez, el alemán sería más dominante, pero me siento más confortable en inglés, porque es como la primera lengua que he hablado. Mi padre es más serio y más realista que mamá. Ella es más optimista de que todo va a salir bien. Cuando necesito motivarme, pienso en inglés. Y cuando tengo que ponerme seria, cumplir un plan o concentrarme, pienso en alemán. Aunque Joyce se siente maorí de corazón, sabe cómo actuar como suiza. Como decía Joyce antes, se sigue sintiendo más maorí que suiza. Y sin embargo, es capaz de actuar como una suiza cuando se lo propone o le apetece. Y lo logra porque ha aprendido el idioma, el dialecto. Sabe cómo funciona la gente de aquí y cómo reaccionar en cualquier situación. Y esto ha facilitado su integración y su vida en este país. Es un proceso de integración mucho más fácil.